Gracias a Jesús por haberme escogido y que hoy pueda decir así Quiero invitarte una vez más para que vengas, para que vengas a los brazos del Señor Él quiere salvarte y darte hoy la vida eterna, quiere restaurar y consolarte con su amor Pero al llegar a este camino yo te advierto que pasarás las aflicciones pasajeras Pero confiando en Jesús que te ha vencido, caminarás con la victoria donde quieras Para llegar al remanente de mi Dios, tienes que tomar la decisión y arrepentirte Recuerda bien que el que está en Cristo nuevo es Hay que luchar y nunca pienses en rendirte Quiero invitarte una vez más para que vengas Para que vengas a los brazos del Señor Él quiere salvarte y darte hoy la vida eterna Quiere restaurar y consolarte con su amor Pero al llegar a este camino yo te advierto que pasarás las aflicciones pasajeras Pero confiando en Jesús que te ha vencido, caminarás con la victoria donde quieras Para llegar al remanente de mi Dios, tienes que tomar la decisión y arrepentirte Recuerda bien que el que está en Cristo nuevo es Hay que luchar y nunca pienses en rendirte